¡Suscríbete al canal! ¿Qué te reyes, loco? Si querés lo arreglamos de otra manera y listo. Mirá, en las condiciones en que estás vos no te podés pelear con nadie. Así que tranquilizate. Lo único que te voy a decir es que Luciana es una mina muy sensible. Y yo no quiero que sufra más, ¿está claro? Escuché una cosa, ¿qué te hace la película? ¿Vos te pensás que Luciana se va a fijar en mí? Luciana es una buena mina. ¿Entendés que me ayudó nada más? Que me dio un lugar donde aguantar un par de días por el frío. Pero no... Nada que ver, Luciana se preocupa por los pibes que tienen problemas. Es una buena mina que tiene sentimientos. Nada que ver, no pasa nada entre Luciana y yo. Aparte, si el problema es que me vaya, me voy a ir. No te da ningún drama. No te estoy echando. El barrio no es mío, así que puedes hacer lo que quieras. No. Escuchá, me... Estuviste muy bien en el bar. Con lo de púa. Che. ¿No tenés un... Una moneda para, para... No sé, para comer algo, ¿no? Si no, no, está todo bien. Gracias. No está el mate todavía. Estoy muerta de frío. Muerta de frío. Está va, está va. Ahora lo almo. Pero escuchame una cosa. ¿Sabés qué te pasa? Vos no... Vos estás muerta de frío porque no comés nada. No, no tengo hambre. ¿Qué querés que te diga? Bueno, que comas. Pero es que ahora con todo esto que me sale Jorge, viste, que lo llame a Panigasi, que quiera hablar con él, no sé, tengo una cosa acá que... ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No sé, tengo como una opresión acá, como una cosa, con esto de que Jorge quiere verlo a Panigasi, quiere que venga para hablar con él. Mira, si quiere verlo, si quiere verlo, insiste. Roxy, yo creo que tarde o temprano vas a tener que dar el brazo a torcer y llamarlo o él, porque esto de que no se ven a ver más yo no me lo trago, viste. Bueno, pero, no, mirá, vamos por rubros, viste. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Primero no es una cuestión de dar o no dar el brazo a torcer. Ah, no. No, no es así. Pero, viste, qué sé yo, yo... No sé, me parece que Jorge, viste, si me está pidiendo esto, yo me pregunto por qué me lo está pidiendo. Y es porque necesita estar rodeado del cariño de sus amigos, de sus afres. ¿Qué amigos? ¿Qué? Está distinto, Feli. No me digas. De verdad. Aceptalo. Sí, es verdad. Vos sabés que yo pienso que en el hospital cuando vieron que lo del preinfarto no era nada, vieron que el corazón no era el punto débil de él y le hicieron un trasplante de cerebro. Pará de joder. No, te hago una broma para levantarte el ánimo. Yo te digo, no me hagas bromas para levantarme el ánimo, de verdad te lo digo. Ahora, no sé, porque yo pienso, suponete, yo no le doy bola, no lo llamo panigá, así que, y se empieza a poner mal otra vez, se empieza a deprimir, empieza ese camino después otra vez con su corazón delicado. Claro. Bueno, viéndolo así tenés razón. ¿Qué? Gracias, Roxy. No, es por tu marido. Me acordé de un chiste que me contaron, me contó Tucho una cosa en el casamiento y me vino así a la memoria. Escuchame. Escuchame, no. Yo creo que viéndolo así, vos tenés que llamarlo, viste, porque es por tu marido. No te va a quedar otro remedio, hace de tripas corazón, llamarlo a panigá, si me parece, que es un sacrificio tenés que hacer. Y así, voy a tener que llamarlo. Ah, Bonzo, te andaba buscando. ¿Qué haces, Tuchito? Mirá. ¿Te vas a? No, no, necesito, vengo a pedirte un favor. Por favor, este, quiero que, este, a ver. ¿Qué te pasa? Sí, pará. Te voy a decir, quiero que me escribas una carta de amor. ¿Que yo te escriba vos una carta de amor? ¿Te volviste loco? No, 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 te lo expliqué mal, porque yo soy un burro. No, lo que quiero que vos me escribas, pero yo te dicto, viste, lo que yo siento vos lo vas poniendo con esos firuletes que le hacen a ustedes, viste, que la garabatean, que le ponen cosas lindas, que son los escritores, viste. Que como el chabón de Cirano, ¿te acordás? Y yo necesito que vos me hagas... ¿Para Isabel? ¿Para Isabel? Sí, sí, para Isabel, sí, 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 sí. ¿Lo va a hacer o no? No, 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 no lo voy a hacer, Tucho. ¿Cómo no? No, no lo voy a hacer, no, es una chiquilinada. ¿Por qué es una chiquilinada? Sí, porque es una chiquilinada, ¿cómo vas a...? ¿Qué es eso de que yo le escriba una carta y se la de vos como si fuera tuya, viste? ¿Y qué tiene? No, 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 es de clave de sol, es de programa de pendejo, viste, no, no. ¿Qué está hablando? Yo ya te dije, si vos querés tener algo con Isabel, tenés que hablar con ella, tenés que ir de frente, aunque te dé cosa, viste. Pero yo no siento... Si vos querés yo, hablo yo con ella. ¿Pero cómo hablas vos? Está estúpido, ¿qué es? ¿Cómo hablas vos? Yo soy bruto, pero yo puedo hablarle, yo no necesito. Escuchame, yo vengo a buscarte con un amigo para que vos me digas, me haga una gamba, ¿no? Para que vos me digas lo que yo tengo que hacer, que yo me comporte. Yo no te estoy diciendo lo que voy a tener que hacer, vos me preguntaste a mí, yo te estoy diciendo. Vos estás, vengo con un amigo por allá, vos estás loco, pido. No te pongas mal, tú. No te comiste comida rusa, viejo. Dejame. ¡Paná, paná! Va, va, va. ¿Hola? Panigasi, quería decirle antes que nada que leí su carta y que estoy en un todo de acuerdo con lo que usted escribió ahí. Pero debido a las delicadas circunstancias de salud por las que está atravesando mi marido, quería pedirle un favor. ¿Qué favor? Yo necesitaría que usted, junto con toda su familia, hicieran una visita a mi domicilio porque mi marido necesita charlar amigablemente con usted y con su familia. Eh, ¿qué me dice? No puedo, Roxy. Pero, Pani, escúchame. Pero, pero nada, Roxy, pero, pero no puedo, pero que ya lo hablamos, ya, ya está decidido. Yo le pido por favor no me vuelva a llamar porque me hace más difícil todo y vamos a sufrir más. Dejemos las cosas así como están. Discúlpeme. Discúlpeme. Ay, Dios. Héctor. Hola, Héctor. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas? Ana. Ana Morales. Salina. Salina. Ay, Ana Morales, Salina. No te puedo creer. ¿Qué haces? Bien. Quedé loco. Muy bien. Está bien. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué? Te di una cosa. ¿Qué? En algún lugar yo sabía que vos y yo algún día nos íbamos a reencontrar. Dice T SCHOOL. Ja, ja, ja. Ya. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban